Bienvenidos a Cooperar en la Distancia, este micro webinar en abierto a la altura del reto que se nos plantea. Estás en el capítulo 2 y en esta ocasión vamos a ver estructuras simples de cooperativo que se pueden utilizar directamente en el aula sin necesidad de hacer modificaciones. Si estás interesado, continúa viendo el vídeo. Si viste el anterior capítulo, recordarás que tres son las preguntas que nos debemos hacer para llevar a cabo el aprendizaje cooperativo. La primera es si todos pueden participar, la segunda es si se necesitan para hacer el trabajo y la tercera es si podemos saber qué parte del trabajo ha hecho cada uno. En las estructuras de cooperativo que vamos a ver, estas tres condiciones se dan. Así que, puestos en materia, lo primero que tenemos que hacer es crear los grupos cooperativos manteniendo la distancia de seguridad. El segundo tip que vais a ver en este micro webinar es que al principio del curso hagamos grupos informales, es decir, grupos que se mantienen durante muy poco periodo de tiempo. De esta forma, los alumnos se acostumbran a trabajar en cooperativo y vosotros vais conociendo cuál es su habilidad cooperativa. Más adelante podremos hacer grupos formales que ya podremos mantener durante varias sesiones, un proyecto o una unidad didáctica. Y ya cuando dominemos esta metodología y también nuestros alumnos hayan desarrollado esas habilidades cooperativas, podremos llegar a trabajar con los grupos base, en el que podremos desarrollar otros ámbitos de la autonomía de los alumnos. Para crear estos grupos informales, podemos utilizar unas dinámicas de cohesión que dejo en la descripción del vídeo. Otro consejo es que realicemos estas actividades al aire libre, donde los alumnos pueden mantener la distancia y no molestaremos a las otras clases. En segundo lugar, debemos otorgar roles a los alumnos, incluso dentro de estos grupos informales, para que todos los alumnos puedan participar en todas las actividades, aunque no tengan un papel principal. Estos roles deben ser rotativos y todos los alumnos deben pasar por cada uno de ellos, para que todos puedan sentirse protagonistas y desarrollar aquellos aspectos que tienen que trabajar más. A partir de ese momento, el cooperativo siempre debe estar visible en el aula. Y aquí va el tercer tip, el cooperativo siempre visible. Lo podemos hacer con un panel de cooperativo en el que estén los distintos grupos, en el que estén los roles, en el que estén una serie de consejos para que los grupos estén cohesionados, en el que hayan distintas dinámicas, parte del trabajo que se va haciendo en el aula, pero siempre debe estar visible en el aula y las mesas deben estar de tal disposición que sea fácil empezar a trabajar el cooperativo. Así no será tanta carga pasar de un tipo de actividad más dirigida o más unidireccional a esta más en cooperativo. Y aquí van las actividades, las estructuras simples que podemos utilizar directamente en el aula. La primera de ellas es la técnica 1-2-4. Me imagino que todos la conoceréis. El alumno realiza una actividad individualmente, después comprueba con la pareja y después en el grupo de cuatro deciden cuál es la solución correcta. Esta actividad la puede hacer cada uno con su libretta, con su libro, con su ficha de actividad, con lo que vayáis a realizar sin tener que establecer contacto con los otros compañeros. La segunda estructura simple de cooperativo que pueden realizar en este contexto es la lectura compartida. Cuando un alumno lee, el siguiente resume lo que ha leído, el tercero subraya y después cambiamos los roles. De esta forma, ante una lectura de un texto, se puede hacer a través del grupo cooperativo sin necesidad de que se toquen para nada, manteniendo las distancias de seguridad. La tercera estructura simple de cooperativo que pueden realizar es la de lápices al centro. Manteniendo las distancias de seguridad, el grupo puede decidir cuál es la respuesta correcta ante un ejercicio determinado y cuando han consensuado en el grupo cuál es esa respuesta, entonces todos la escriben en su folio, en su papel, en su libro, en su libreta, en su tablet, donde sea. De esta forma, el único intercambio que hay con los otros compañeros es oral, por lo tanto, también se puede realizar. La cuarta estructura simple de cooperativo que se puede realizar en el aula en estas circunstancias es el saco de dudas. En esta actividad, en esta estructura simple de cooperativo, los alumnos de cada grupo hablan sobre una serie de preguntas que le plantea al profesor o sobre la materia que se acaba de explicar, se resuelven entre ellos las preguntas que puedan resolver y aquellas que no son capaces de resolver las ponen en un post-it y se las preguntan al profesor. Por lo tanto, una vez explicada una materia o como repaso para un examen o para una prueba en concreto, se puede realizar el saco de dudas. Si lo que queremos es que nuestros alumnos hagan una secuenciación histórica, un proceso matemático, el orden de una frase o de una oración, podemos utilizar la plantilla rota, en la que se le da al grupo un determinado proceso descompuesto, desordenado, y el grupo debe decidir cuál es el orden correcto de esa secuencia o de ese proceso. Eso también lo pueden hacer de forma oral, mientras que uno del grupo, que puede ser el secretario, va tomando nota. Parada de tres minutos, en las que cuando el profesor lleva un tiempo de explicación, hace una parada y durante tres minutos los cuatro miembros del equipo reflexionan sobre lo que se ha estado hablando y tienen que sacar una pregunta. Obligatoriamente cada grupo tiene que lanzar una pregunta, que una vez terminados estos tres minutos, se lanza para que el profesor u otros miembros de otros equipos puedan resolverlo. Esquema a cuatro bandas, en la que a cada grupo se le da una parte del tema que tienen que desarrollar a través de un esquema o de un mapa mental en cuatro partes distintas y después ponerlas en común. De esto puede encargarse uno de los miembros del equipo, también se puede realizar. El juego de las palabras, en las que el profesor escribe en la pizarra una serie de conceptos sobre los que se ha trabajado en ese tema o en esa unidad didáctica o en ese proyecto y los alumnos deben descubrir qué frase o qué definición hay detrás de esos conceptos que se han puesto en la pizarra. El secretario, una vez más, puede ser quien tome nota y después el portavoz, quien ponga en común con el resto de grupos. Números iguales juntos, en los que en cada grupo se numeran del 1 al 4, se ponen a resolver una actividad y se aseguran de que todos saben resolverla, porque una vez que termine el tiempo que el profesor otorga para esta actividad, sacará un número al azar del 1 al 4 y ese miembro del equipo debe explicar cómo ha resuelto la actividad y por qué lo ha hecho así, asegurándonos que todos los miembros del equipo saben resolver la actividad. Lo que sé y lo que sabemos, en la que cada alumno escribe en una hoja lo que sabe sobre un tema que se va a dar, por ejemplo, para conocimientos previos, y después va preguntando a los compañeros qué tienen ellos sobre ese tema que él no ha puesto, haciendo otra columna que será lo que sabemos. Esto se puede hacer manteniendo las distancias de seguridad perfectas. Cadena de preguntas, en las que cada grupo debe desarrollar una pregunta sobre el tema, que luego se intercambian entre los distintos grupos, siguiendo, por ejemplo, el sentido de las agujas del reloj. Una vez realizan esta actividad, se devuelve a grupo para que corrija esa desplesa pregunta. Y estas son solo algunas de las técnicas simples que pueden utilizarse directamente en el aula sin necesidad de hacer grandes cambios. Son solo algunas de ellas, unos ejemplos, podéis buscar, bucear y encontrar muchas más. Se trata, como siempre digo, de una cuestión de actitud. Quien quiere, puede. ¡Gracias!